Y bueno, hablando de entrevistas que tenemos que publicar, tenemos por aquí una entrevista que vamos a hacer así rápidamente, aunque estaremos comentando el partido, con Alejandra de la Fuente. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a apoyar un poquito el baloncesto femenino. ¿Cómo estás viendo el partido? No sé si acabas de llegar, lo has podido disfrutar hasta el momento. ¿Cómo lo estás viendo? Pues bueno, a ver, era algo muy claro que Salamanca es muy superior a Zamora, es una liga menos, Salamanca es nivel Euroliga, pero bueno, Zamora para la liga que es, tampoco está jugando, está peleando, y yo creo que es un equipo que va a estar peleando por estar el año que viene en Liga 1. Antes lo comentábamos, el hecho de que en categoría masculina, por ejemplo, solo disputen la Copa Castilla y León del Éforo, equipos del Éforo, y en categoría femenina el nombre sea Liga Femenina porque alberga diferentes competiciones en categoría femenina, ¿tú crees que eso beneficia o, por el contrario, afecta en aspecto negativo a la competición aquí en Castilla y León? No, yo creo que son diferentes maneras de organizar la liga. Al final la CB es una liga privada y la Liga 1 es una liga de la federación. Tampoco creo que alguien privado saque una liga de chicas, así que al final es lo que toca, es la diferencia de ser chica o chico. Bueno, esperemos que próximamente vaya cambiando y aquí en Baloncesto Prisma estaremos, por supuesto, para contarlo. Hablando también del aspecto masculino, te hemos presentado antes a Alejandra de la Fuente, sonará ese apellido como jugadora de ti, por supuesto, Alejandra, pero también por Sergio de la Fuente, por tu hermano. ¿Qué tal ves el aspecto masculino? ¿Cómo lo ves? Hoy tenemos Sander Palencia, Real Valladolid de Baloncesto, derbi de Castilla y León. Sí, a mí siempre un Palencia-Valladolid, Valladolid-Palencia es un partido caliente, pero bueno, todavía no les he visto jugar, la pretemporada no les he podido ver, pero bueno, va a ser una primera toma de contacto, los nuevos van a saber lo que es un ambiente caldeado entre los palentinos y los pucelanos y vamos a ver, porque en teoría va a ser, Valencia siempre ficha jugadores fuertes, Valladolid también, siempre estamos en ámbito playoff y creo que va a ser un partido de los bonitos. ¿Cómo ves a Sergio, tu hermano, para esta nueva temporada? Yo creo que, bueno, digamos lo que digamos, va a estar bien, porque siempre lo ha hecho y siempre lo hará esto, esperemos, pero realmente, ¿cómo le ves tú? Bien, como siempre, él ama esto, o sea, quien la conozca lo sabe, le gusta el 3x3, 1x1, 5x5, y él siempre, después hay un, puede entrar la pelota o no puede entrar, pero él siempre es 100% en la cancha, es su seña de identidad y yo creo que va a estar como siempre, porque aparte de que ama esto, ama también los colores, que eso a día de hoy pocos jugadores lo pueden decir en sí. Desafortunadamente, además, y es que Sergio es increíble en este ámbito, además una de las cualidades de Sergio es el liderazgo, esa capacidad de liderar a sus compañeros como capitán que es, ¿tú crees que ayuda mucho al Valladolid el hecho de que Sergio sea el capitán y el gran trabajo que hace con los compañeros? Sí, yo, ojalá que todos los equipos, tanto femenino como masculino, y no es porque sea mi hermano, es totalmente desde el punto profesional, tuviese un jugador como él, que hace más fácil la acogida, la ciudad también se ve reflejada en él, porque mi hermano está en Valladolid, o sea, sale a Valladolid, yo lo he visto, saluda a todo el mundo, hace afición yo creo, porque la ciudad se representa con él, alguien que, bueno, el camino ha sido difícil, nunca ha habido momentos que no ha sido fácil, y yo creo que la cantera tiene que fijarse en él, que con trabajo, paciencia y trabajo constante, creo que puede haber muchos más pucelanos en el equipo. Y como decías, que es un jugador muy cercano, se podría resumir así, solo hay que verlo, que estaban jugando las chicas de Zamora y de Salamanca, y ha entrado él por esa puerta de vestuario, antes de cambiarse, antes de empezar el prepartido, y se ha subido a la grad a hablar ahí con los aficionados, y eso es algo que muy poquita gente hace, y que ayuda muchísimo, ¿verdad?, a la afición, como dices. Sí, nosotros siempre desde casa nos han dicho que esto es puntual, hay que vivir en el mundo real, yo siempre digo que esto es una burbuja, ganas dinero, juegas a lo que te gusta, te pagan por ello, y eso hay que disfrutarlo, pero también sabe que hay un mundo real, que hay niños, y él ha sido uno de ellos, él ha venido a ver el Valladolid con Lalo, con Román Montañez jugando, con mucha gente, y sabe lo que es estar al otro lado, y sabe lo que puede significar para un niño, pues una foto, una sonrisa, un hola, ¿qué tal?, yo creo que siempre hay que tener los pies en la tierra y saber quién eres y dónde vienes, y si alguna vez se le olvida, ya estamos nosotros para recordar. Por supuesto, volviendo al partido, 33-57, ahora seguimos hablando con Alejandra, porque tenemos mucho lo que hablar, en esta última jugada que ataca Rae Coletas Zamora, se va a levantar de dos, no, no va a encontrar claro, la saca para afuera, va a iniciar la penetración por lado débil antes, ahora ya es un lado fuerte, se va a ir para afuera el lanzamiento, a Gabo, el tercer cuarto, 33-59. Te quería preguntar, Alejandra, ahora en lo que estamos de descanso, tú has sido jugadora, por supuesto, no sé si has tenido la oportunidad de disputar una Copa Castilla y León, y si no has tenido esa oportunidad, ¿cómo crees que sienten, sobre todo los jugadores castillo-leoneses, como podemos ver ahora por parte de Perfumerías Avenida, Vera García, de la cantera, Sergio de la Fuente, a tu hermano, el hecho de disputar una competición solo entre equipos de Castilla y León, ¿tú crees que eso les motiva, les ayuda? Sí, al final no deja de ser un partido de pretemporada, que tienes que tener claro que es para preparar lo que viene, pero sí, yo jugué una Copa Castilla y León con Burgos cuando estaba en primera división, y sí, porque estás en casa, estás con tu gente, creo que jugar en el Pisuerga, sobre todo para las chicas, tiene que ser súper bonito, a mí me hubiese encantado jugar en un pabellón como este, Salamanca, el Wiesburg es muy bonito, y el de Zamora también, pero al final, esto es un pabellón con historia, aquí jugar, se te ponen los pelos de punta, y creo que hay que aprovecharlo, y chapo por la federación, que la ha organizado en Valladolid, que la ha organizado en un pabellón como este, y darnos a la gente de Valladolid el privilegio de poder ver a estos equipos, bueno, especialmente a Salamanca, porque creo que es un equipazo, tenemos un privilegio en Castilla y León tener un equipo como él, tener a gente que apuesta por el femenino como ha hecho Salamanca, bueno, al igual que Zamore, Benvibre, que realmente son ciudades que han apostado por el femenino, y eso pues está muy bien. Cambiando un poco de aspecto, has comentado antes, que tú, claro, has sido jugadora, lo hemos comentado aquí en Baloncesto Prisma, te quería preguntar, una pregunta quizás muy sencilla, pero que tiene mucho detrás, tú, claro, has sido niña, ¿qué es lo que más sorprende al ser jugadora profesional? ¿Qué es lo que nadie se espera? Porque, claro, la gente conoce el lado bueno, el de la fama, el de ser muy buena jugadora, quizás el dinero, demás, pero ¿qué es lo que de verdad no se conoce y qué más te sorprendió a ti? El baloncesto profesional es un cambio de chip, empiezas a jugar a lo que te gusta, ves que vas evolucionando y de repente te encuentras, lo primero, un vestuario, que no todas tienen que ser tus amigas, sí compañeras de trabajo, pero no tus amigas, y luego la dedicación a ellos, o sea, yo creo que la diferencia es el cuidado de tu cuerpo, sobre todo el cuidado de tu cuerpo, de tu cabeza, ser profesional 100%, alimentación, todo, todo, todo. Y ahora, cambiando también de tema, pero todavía manteniéndonos en tu persona, ¿ahora a qué te dedicas? Porque sigues relacionada con el baloncesto, como no podía ser de otra forma, ¿a qué te dedicas? Bueno, tengo mi trabajo en una agencia de marketing normal, y luego pues bueno, tengo una agencia de jugadoras que estoy empezando, y algún otro proyecto que estamos en construcción, pues para fomentar un poquito el baloncesto femenino en los países sudamericanos. Eso está en construcción, pero va a ver la cara dentro de poquito, pero bueno, sí, cuando yo me retiré, como que dejé un poco de lado el baloncesto, fue una, dije, otra cosa, el mundo hay más cosas, pero bueno, ha llegado un momento en el que mi mundo es esto, mi padre jugó al baloncesto, yo siempre he estado relacionada, hasta que un punto, hasta que hubo, llegué a un punto donde entendí que es lo que, no voy a decir que es lo único que sé hacer, porque sé hacer muchas más cosas, pero es con lo que más disfruto, busco un trabajo donde todo no sea un trabajo, disfrute cada día, y creo que lo estoy encontrando, y espero que siga evolucionando y siga creciendo. Y de esa agencia que dices de representación de jugadoras, en la que también trabajas, ¿hay alguna jugadora que dispute esta Copa Castileón, o de dónde son esas jugadoras? No, todavía no tengo aquí ni una, ojalá, ojalá me tocas una de Salamanca. No, estamos empezando, sobre todo tenemos en Liga 2, son jugadoras jóvenes, nacionales, y sobre todo también Cotonou, que no es ficha extranjera, es ficha comunitaria, y estamos apostando un poquito por ese mercado, y mirando mucho NCA, pues bueno, rascando de todos los sitios. Pero no, todavía en esta Liga no, en Challenge y en Liga 1 no tenemos, pero bueno, tenemos en Liga 2 jugadoras que yo creo que este año van a dar mucha guerra, tengo una niña en BFL, en balonceto femenino León, y bueno, pues a seguir trabajando, me gusta mucho la verdad, se lo digo a todo el mundo, pero me parece que es un trabajo, como nosotros lo planteamos, tanto mi asocia como yo en la agencia, creo que es bonito, a mí me gusta. Claro, y si te gusta, por supuesto, seguir para adelante. Te iba a preguntar, claro, será difícil quedarte con una jugadora, pero ¿qué jugadora de esas con las cuales tú trabajas mano a mano, codo a codo, pueden sorprendernos qué futura promesa tenéis? Cuéntanos, ¿alguna jugadora en la que tengamos que seguir especialmente durante esta temporada? Hombre, para mí todas son especiales, no te puedo decir ninguna, pero si no me diría nada, a mí no me has dicho. No, pero te digo que tenemos jugadoras con características físicas diferentes, tenemos tres esaltos que nos encuentran, cuatro móviles, estamos a la búsqueda de muchos cincos, que es el gran olvidado. Los cincos nos encuentran, yo solo he entendido demasiado tarde, que yo por mi altura, por tal, era algo especial, y yo quiero dar esa importancia a los cincos. Para mí en la agencia los cincos van a ser muy, muy importantes. ¿Pero qué problema hay realmente? ¿Por qué no se encuentran esos cincos? ¿Por qué no existen directamente o cómo va eso? No existen y tampoco... No existen, yo creo. Hay que hacerlo, sé que hay que tener mucho mimo en hacer la gente grande, hay que tener mucha paciencia, y cuesta, cuesta tenerla y que ellas sigan enchufadas. Te pongo el ejemplo, Seidú es un cinco grande, no es móvil, hay que tener mucha paciencia, como tú o Paco, saber cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus débiles, e ir creciendo. Y bueno, tú has trabajado con grandes jugadoras, antes hemos podido tener la oportunidad de entrevistar a Laura Gil, y te quería preguntar, ¿qué recuerdo tienes tú? Porque tú la has visto jugar, por supuesto, a Laura Gil. ¿Qué recuerdo tienes tú de ella? Ya hemos hecho antes una entrevista, para que los oyentes se hagan una idea, cuéntanos. Yo el primer recuerdo de Laura Gil fue cuando ella estaba en Siglo, en Siglo XXI, es un centro de alto rendimiento, que tiene la Federación Española con la Catalana, y el primer partido que jugué contra ella fue allí, pero bueno, Laura Gil puedo decir que es una jugadora, un cinco móvil, los que no se encuentran, y sobre todo muy peleón, da igual quién se le ponga adelante, también lee muy bien las espaldas, creo que es una jugadora inteligente, que a pesar que ahora está pasando una lesión, que esas cosas que pasan, yo creo que va a volver fuerte y con ganas de dar guerra. Y es un cinco nacional, hay que apoyarla. Por supuesto, hay que apoyarla a tope, y estaremos pendientes, os hemos dicho antes, tenemos que hacer una entrevista al completo a ella, y a muchas más, por supuesto. Te quería preguntar también acerca de Laura, ella nos ha dicho que espera que antes de Navidades la volvamos a ver en pista, no ha dicho ningún equipo, por supuesto, todavía no lo podía desvelar, pero ¿a ti dónde te gustaría verla? Uf, no lo sé. No lo sé, no quiero, no lo sé. En España, está claro. Es una jugadora que siempre ha apostado por estar en España, otras muchas se han ido porque no había dinero, por lo que fuese, y Laura siempre ha apostado por quedarse aquí. Yo espero que haya algún equipo español que en Navidad o cuando ella esté preparada, pues llame a la puerta, claro. Como dices tú, mejor opción no va a haber. Una así como él, que como nos contaba, súper demandas en el mercado. Bueno, volviendo al partido, 34-67, 7-30, para que acabe este cuarto-cuarto, luego volvemos a tener una charla con Alejandra, pero vamos, vamos a comentar un poco el partido, que nos ponemos a hablar de lo que tanto nos gusta, el baloncesto, y se nos olvida el partido. Atacando el conjunto salmantino, el rebote se lo iba a llevar a Andrea Vilaro, jugando para Silvia Domínguez, Silvia Domínguez en campo ofensivo, la defensa, que ahí de momento parece ser un poco cómoda. Bueno, ya estamos en cuarto-cuarto, ya el cansancio va apretando, y hay que reservar los físicos, porque con un partido prácticamente decidido, se podría decir, aunque no demos los partidos por acabados, antes de que acaben, hay que mirar en la segunda jornada que tienen ambos equipos, contra el mismo equipo, que transmitiremos aquí en Baloncesto Prisma, al completo. Vamos a ver, había la falta, la pitada sobre el Recoleta Zamora, que recibía Perfumerías Avenida, en la línea de tiros libres, va a tener dos tiros libres, a falta de 7-0-9, para que acabe este cuarto-cuarto. Alejandra, mientras están los tiros libres, ¿cómo de importante es reservarse en torneos, como este, que juegas un día sí, un día no, o un día sí, y otro también, los físicos, y reservar el cansancio? Pues no lo sé, porque es pretemporada, hay que cansarse, hay que prepararse para la temporada, pero bueno, yo tengo el enorme placer de conocer a la preparadora física de Salamanca, es más, para mí, en mi carrera, los últimos años, ha sido muy importante ella, yo coincidí con ella en Murcia, y cambió totalmente mi físico, o sea, ojalá hubiese aparecido en mi vida antes, entonces, sé que Salamanca está totalmente medido, yo sí que a los dos equipos, tal vez, les veo un poco lentos, yo creo que Salamanca va a jugar mucho más rápido, que lo que ya juega, bueno, si Silvia corre, ahí van rápido seguro, pero bueno, es pretemporada, hay que cargar piernas, hay que apretar dientes, y que pase rápido este mes, como jugadora, no me gustaba nada el mes de pretemporada, pero bueno, creo que es necesario. Hombre, claro, es que si no te preparas, luego no puedes competir, y como dices, es totalmente necesario, 34-68 en el marcador, 6-43, para que acabe este cuarto cuarto, se dispone a iniciar la ofensiva, desde el campo defensivo, el Recoletas Zamora, va a haber varias rotaciones, por parte de ambos vestuarios, de ambos banquillos, mejor dicho, bueno, también de ambos vestuarios, ambos equipos en definitiva, y como decía, se dispone a atacar el conjunto Zamora, no Recoletas Zamora, con la defensa, perdón, la defensa de perfumería, se ha venido atacando, Recoletas Zamora, campo abierto, jugando el bloqueo directo, se va a no haber cambio de defensas, atacando con la pelota, Adriana Exensu, que se va a levantar de dos, y a tabla, esto reclamaba la falta, no se la iban a conceder, dos puntos más, para el Recoletas Zamora, que ya lleva 36, atacando el conjunto Salmantino, con la pelota, Maíz de Gazorla, perdón, de Silvia Domínguez, jugando para Vera García, Vera García, va a buscar en el poste a su compañera, Alexa Gulbe, no lo va a encontrar, va a jugar la inversión, y ya está en campo ofensivo, atacando perfumería esa avenida, otra oportunidad, pero se le va a acabar ya la posesión, se levanta de tres, fuera lanzamiento de Silvia Domínguez, sobre la bocina, va a valer ese rebote, pero se le van a quitar de las manos, a Julia Resingerova, ataca de nuevo el conjunto Zamorano, la defensa a todo el campo de perfumería, se ha venido conteniendo el balón, en este caso era de Vera García, una de las tres canteranas, le van a pitar la falta, a Silvia Domínguez, en el bloqueo directo, no van a pitar en ataque, sino en defensa de Silvia Domínguez, ¿cómo has visto tus acciones, ese tipo de jugadas, son falta en ataque, o son falta en defensa, como lo han pitado Alejandra? Pues no lo he visto bien, pero bueno, conociendo a Silvia, pues es una tía que defiende mucho, y me sorprende, pero bueno, si el árbitro ha visto falta, es falta, pero a mí es que Silvia, me gusta mucho, he tenido el enorme placer, de jugar con ella en la selección, y me parece una tía muy lista, y las otras en ataque, las saca muy bien, por eso nos sorprende un poco, pero bueno, si el árbitro lo ha visto, lo ha visto. ¿Cuánto de importante, ahora aprovechando el apellido de la fuente, que bueno, siempre se ha caracterizado, no solo por saber liderar, sino también por lo bien que sois capaces de llevar el partido, también hablando un poco con los árbitros, ¿cómo de importante es esto? ¿Cómo funciona realmente? Porque claro, tú les ves a los hermanos hablando con los árbitros, y dices, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué han tomado esa tarde, cuando han ido a tomar el café? ¿Qué comentáis en ese tipo de cosas? Pues yo creo que tonterías, porque yo ahora cuando, ya después de dejarlo, yo sí que es verdad, que también ha hablado un montón, me encajaba un montón, yo creo que mi hermano es más listo hablando que yo, pero, no sé, yo lo quitaría, lo de hablar con los árbitros, yo particularmente, yo lo quitaría, es algo que hubiese, pero bueno, es que hablo hasta debajo del agua, o sea, yo hablo con el árbitro como puedo hablar, con cualquiera, pero bueno, sobre todo pues, si él ha visto la falta, yo no lo he visto, pero luego pienso, no lo va a cambiar, ¿a qué leches estoy hablando? Me saca del partido, me tal. Para la próxima quizás. Sí, pero nunca la veía luego, así que, no, no, es algo que yo quitaría de mí, de mí, mi hermano yo creo que, a pesar de que es un jugador caliente, tiene más cabeza que yo, hablando, en todo en la vida, es mucho más prudente, mucho más comedido, yo digo lo primero que pienso, y él no, él es más reservado que yo, aunque parezca mentira. Atacando recolta de Zamora, 36 a 68, en el marcador, 5 minutos para que acabe este cuarto cuarto, recta final de partido, de la primera jornada de la Copa Castilla, y León Liga Femenina, aquí, la transmitimos al completo, en baloncesto Prisma, fuera lanzamiento, recolta de Zamora, atacando Maite Cazorla con la pelota, y por tanto, Perfumería Sabenida, y también recolta de Zamora, defendiendo, ahí vemos a ver a García, va a jugar el balón, en la pintura, para Julia la saca, para Maite, dentro, 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 el triple, tri, tri, triple de Maite Cazorla, que ya pone el número 71, llega a los 70 puntos, 71 como digo, Perfumería Sabenida, en este cuarto, cuarta, falta de 4,34, recolta de Zamora, tan solo lleva 36, que ahora está atacando, con la pelota Adriana, una de las mejores jugadoras del equipo, se podría decir, va con todo para adentro, muy buena la intención, no fue buena la definición, pero bueno, el resultado, se podría decir, va a haber lucha ahora, el tiro era, de Victoria Llorente, también una grandísima jugadora, 4,23, como comentaba, para que acaba este cuarto, cuatro faltas de Perfumería Sabenida, tres de recolta de Zamora, en este tipo de partidos, ya cuando está tan definido el marcador, quizás no afecta tanto las faltas, pero tú Alejandra, como jugadora, tú has notado ese tipo de últimos instantes de partido, y que por faltas tengas que ir a tiros libres, cuando no querías, porque ha sido una falta sin querer, ese tipo de cosas, ¿condicionan de verdad, o solo es lo que se dice entre los aficionados? Sí, yo creo que condicionan, yo creo que las faltas condicionan, durante todo el partido, porque llegar en bonus, no llegar en bonus, los últimos minutos, creo que es súper importante, y todas las faltas condicionan, o sea, o incluso que un equipo llegue más faltas que el otro, al final, los últimos finales, los minutos finales, yo creo que todo el mundo tiene que estar en bonus, si hay compensación, y hay que medirse mucho en eso, a mí el tema faltas, el tema bonus, es algo que me parece muy importante. Aun estando en resultados así, tan distantes. No, hoy no, hoy es un, estos minutos es un mero trámite, es para ganar físico, yo creo que Zamora tiene que ser, esta no es su liga, tiene que seguir con su plan, corriendo, corriendo, y poniéndose bien a tono, yo creo que el partido de mañana, Zamora sí que lo va a disputar más, aunque son equipos de diferente liga, Ben Vibre es mucho más asequible, aunque bueno, Ben Vibre siempre hace equipos relativamente humildes, pero siempre se salva, algo tendrá, pero bueno, yo creo que para Zamora, es un equipo que le va a venir muy bien, y le va a servir para medirse a lo que viene la liga, la liga Challenge está muy fuerte, es una liga muy muy bonita, que solo tiene un año de vida, pero hay nivel, hay mucho, mucho nivel en Challenge, o sea, la Final 4 del año pasado fue increíble, ascendiendo Murcia con una Erika de Sousa, conocida por todos los salmantinos, y la liga está peleona, pero bueno, es que Salamanca, Salamanca es equipo de Euroliga, que vamos a decir, bueno, Euroliga o Eurocup, ya no sé, pero se les notó un montón Salamanca, los físicos, la rapidez con la que ven todo, es diferente, es otra liga. Yo me acuerdo de cuando empezó la pretemporada, ver las historias de Instagram, del Perfumerías Avenida, haciendo el físico en el payón, que ha hablado del Busgur, bueno, no sé si, yo creo que nunca voy a pronunciar bien ese nombre, pero bueno, haciendo los físicos, y solo con verlas ya te cansabas, el físico que tienen que hacer en este tipo de competiciones, sobre todo Perfumerías Avenida, como decimos, es impresionante, triple, triple, triple ahora de Recoleta Zamora, que se pone 39 a 73, ataca Perfumerías Avenida de nuevo, mete que hacerla con la pelota, va a jugar el bloqueo directo con Alexa Gulbe, ahora va a salir a recibir Leonor Rodríguez, Leonor Rodríguez, el bloqueo directo con Julia Resinfernova, va a jugar la continuación, y en cesto, pick and pop, que funciona, 3-11 para que acabe este cuarto cuarto, tiempo muerto, solicitado en pista por Recoleta Zamora, 39 a 75, y bueno, te iba a preguntar, ¿cómo ves el partido? ¿se mantiene en la misma línea? ¿no ha habido cambios? Las Canarias son muy listas, o sea, yo soy muy pro de la cantera de Canarias, Mingo y Begoña, y el dúo Maite Cazorla-Leonor, es que me encanta, a mí la jugadora canaria me gusta mucho, son muy inteligentes, y ver esta acción de Leonor, es que para mí es una de mis jugadoras favoritas, por todo lo que implica, yo creo que Leonor es muy parecido, ya lo que decíamos de Sergio, es muy cercana, con los pies muy en la tierra, es de las pocas que acabo en la universidad en Estados Unidos, una de esas que va y viene, me parece que tampoco la conozco muy muy personalmente, pero me parece que es una tía con los pies en la tierra, me gusta mucho. Oye, os voy a dejar, porque después de aquí me voy al entreno de Ponce, por cierto, todo el mundo invitado a cualquier partido de Ponce, que aunque no tengamos equipo en ligas profesionales, oye, hay que apoyarlo, bueno, Ponce, Uvas han sido, también vamos a apoyar lo de aquí, lo de Pucela, que tú vienes a algún partido, ya lo sé. Por supuesto, y estaremos más pendientes cada año, así que este año ahí estaremos. Muchas gracias Alejandra, ya te veremos en próximas transmisiones aquí en Baloncesto Prisma, no se lo pierdan, recuerden darle like, suscribiros y activaros la campanita, como digo, para no perderos absolutamente nada de lo que subamos a Baloncesto Prisma. Se va a renuevar el partido, va a iniciar la ofensiva, el Recoleta Zamora 39-75 en el marcador, gana Perfumería.